ah Yo te dije, yo no te puse un mensaje No, yo llevo la niña Ahí está, él no está durmiendo Aquí tengo la otra aquí Sí, bueno, no la voy a dejar, tú sabes Ya estoy llegando a tu casa ¿Está todo? Sí, esto aquí Ah, pues ya estoy responsable Y ya levantó Hola, ¿está listo ya? Hola, niña Hola Me gusta los tíos Sí, me gusta los tíos, tú eres responsable Tengo la niña, traje las dos niñas Para ver qué es uno ¿Qué es eso? Ayer yo tuve que hacer una diligencia Ah, qué lindo ¿Cómo está aquí entonces? Sí, pues no te vengo la niña Porque Tú sabes ¿Y cómo está todo? ¿Y la otra? Mira, mira los pies tuyos Ay, qué lindo La traje, la fui a buscar Ya tú sabes Eso fue Un ruidero Y excusa, no te deje Ah, te que llevaron para la playa Eso fue que Esa idea como es Lunes de los trabajadores Yo quiero pasarlo con Con Dani Beso No hay problema, no hay problema Ahora vamos a tratar de pasarla bien Allá en la playa Y más que estamos en familia Yo te voy a la niña Ahora Antes de que se quede Que me la agarre Por favor, tú puedes ir Ah, ok Yo me paso allá alante Entonces Sí, pues déjame pararme allí A ver si no me quedaba bien Porque no me quedaba bien Ok Tenía de saber verte yo aquí Pero tú lo que íbamos Allá, lo que pasa es que Estaba bañando Y tú andabas rápido Y eso Entonces, no sé Y no te quedaba en la casa Y tú te traes de todo Bueno, yo creo que Bueno Las niñas trajeron sus cositas Ahí el bulto Tú dices que iba a comprar la leche Primero Y vamos a ir a comprarla No, no para mí Sí, pero yo lo compro ropa Allá lo compró Para hacer el bañero Ah, bueno Mira cómo están ahí Jugando con las niñas Me deja mi sola Para ir a jugar con las niñas Ese es el hombre Que yo necesito Doctor Vengo ahora Voy al carro Abujad Bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!